Se descubre que José La Luz hizo trampa en el debate aquel. Irónico, el doctor psiquiatra Héctor Guerrero Heredia parece haber quedado con un trauma de lo que ocurrió en la cabina de su programa con el argentino Agustín Laje. Tenemos en verdad que descartar, por así decir, al señor Laje en términos bíblicos, o su debate religioso por el tema de que no leyó la Biblia. También respondemos esta preguntita en medio de todo esto. Quizás al Ministerio de Educación no le corresponda esto, pero hay una persona que se ve beneficiada a raíz de un video que se hizo viral con la asistencia del ministerio como tal de cara a una situación muy sensible. Y también hablamos de esto porque no solo son malas noticias. La ética es un elemento muy humano que está y va en todo, en todo lo que usted hace. En todos los ámbitos está la ética profesional, está la ética ciudadana, el civilismo, pero no me voy a adentrar en hacer definiciones de la ética como tal, sino que incluso en un debate presumiblemente intelectual, sí, también allí hay ética. Y en lo particular, si yo hubiese estado en un debate con José Laluz, a diferencia de Agustín Laje, no hubiese permitido que el dominicano, el comentarista polémico, Laluz, estuviese o tuviese más bien un iPad a su lado. No, yo no hubiese permitido eso si hubiese sido su adversario. Pero también lo segundo es que hay un elemento más oculto, un elemento más discreto que es un audífono que José Laluz exhibe en, digamos, en una foto que se puede sacar y en la cual incluso le hicieron memes y lo están viendo ahora mismo en pantalla, también involucra al doctor Héctor Guerrero Heredia. Señores, José Laluz bien haría, si es que puede, explicar la correlación entre ese auditivo y su iPad. Porque yo tengo dos explicaciones posibles para eso. Claro, como no tengo un elemento fáctico que lo compruebe, me quedo, o más si me veo obligado a quedarme en la especulación. Pero él tenía un iPad, iPad que escasamente él revisó. Vi el debate en cuestión y no me percaté de si en algún punto él revisó el bendito iPad. Pero tenía el auditivo. Uno podría pensar de que simplemente lo que estaba en ese iPad, más que un texto, era la reproducción de un audio que él podía manipular. A mí particularmente no dejó de pasarme inadvertido el hecho de que en su exposición José Laluz estuviese recitando. Y usted hace eso cuando está escuchando algo y lo está reproduciendo a través de su voz. Esa podría ser una explicación. Pero la otra podría ser de que estaba en comunicación con una persona que lo estaba guiando durante todo ese debate. Dos explicaciones y ambas no lo dejan bien parado. Porque quebrantó una ética intelectual. Tú vas a un debate y con lo único que tú cuentas es con tu intelecto. Es decir, con tu cerebro. Pero es evidente que José Laluz no se, digamos, no se circunscribió a esa regla ética de un debate. Y ahora nos queda la interrogante de si hizo trampa. En lo particular podría decir que sí. ¿Y por qué razón? Bueno, pues a lo largo de algo muy simple. No tenía lugar ese bendito auditivo. Y si es un asunto intelectual, el iPad tampoco. Antes de proseguir, quiero recordarte que en esta cabina existe o se da más bien el aroma, la textura y los sabores, porque son cuatro. Y vienen más. De mi café, avellana, vainilla, caramelo, chocolate, el normal cinco. Entonces ya conté cinco. Vienen más. Y es lo que nos activa día a día a seguir a dar lo mejor de nosotros. Porque hay nada mejor que el café para ponerte de buen ánimo. Yo quiero que tú lo compruebes por ti mismo. Llama o textea al número que está en pantalla ahora mismo. Porque tenemos una muy grata noticia para ti que eres amante del buen café. De parte de mi café, para los seguidores de esta plataforma. Que no se debe aceptar la interrupción del embarazo cuando la madre está en peligro. Esa es mi primera pregunta. Muy bien. Lo que yo lamento, yo voy a ir a esa pregunta. Lo que lamento es que usted no haya tenido la deferencia de pedirle perdón al público por haber dicho esa mentira. Mira, yo te pido perdón si tú me aceptas que no viniste. Pero ¿cómo puedo venir yo si no me han invitado? El doctor Héctor Guerrero Heredia ha seguido hablando de Agustín Laje. Habló de una demanda. Pero después de eso ha colocado varios videos. Se ha manejado o más bien tiene una mini correspondencia con Agustín Laje en su Twitter. Pero también el tema se ha hecho viral a nivel regional. Hay ya varios productores o creadores de contenido que se han referido al tema. Muchos han tenido, pues, o algunos, vistas hasta de más de 100,000 reproducciones. El mismo Agustín Laje subió la entrevista con Guerrero Heredia. Y, caramba, ya va rumbo al millón de vistas en el canal nativo de Agustín Laje. Ahora bien, el doctor Guerrero Heredia está manejando el discurso de la deconstrucción de Agustín Laje. Mire, doctor Héctor Guerrero Heredia. Usted tiene cincuenta y tanto de años. Se graduó en una universidad norteamericana de las mejores, en Yale. Si a mí me preguntan, categóricamente, quién, intelectualmente, tiene, digamos, una formación más sólida de él o yo, yo digo, sin el más mínimo reparo, él, el doctor Héctor Guerrero Heredia sin dudas. Por lo tanto, a usted no le luce el show que usted montó en esa cabina, cuando ciertamente usted tenía los elementos intelectuales para llevar un debate con Agustín Laje de tú a tú. Probablemente se han leído más libros, pero es hasta paradójico. Y es una disonancia cognitiva, digamos, a nivel más grandilocuente. Ver como un psiquiatra pierde la compostura delante de un elemento que no es un experto en la conducta humana. La pregunta que yo quiero que tú me cuentes, es que me diga cómo tú quieres amarrarle las manos a los médicos con el hecho de impedir la tercera causal, que es la muerte materna. Tienes diez minutos esquivando la pregunta. Bien, ahora voy, ¿sí? Primero que nada, usted se equivoca terriblemente, se nota que no ha leído la ley, porque el peligro de muerte de la madre no es la tercera causal, es la número uno. No importa, no me venga con esa. No, 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 claro. Óyeme, se nota... Me estás usando la cesta y la octava ley de Chomsky para querido. Se nota que no ha leído la ley. Es que no me interesa, soy médico. Entonces, ¿usted quiere debatir una ley que no ha leído? No, yo quiero debatir contigo la razón por la cual tú impides que los ginecólogos puedan ejercer la ciencia. Ahora bien, usted está con el discurso de Construyendo a Agustín Laje. Señor, eso era algo que usted tenía que hacer frente a él. Por si usted no ha caído en cuenta, por si usted no se ha aterrizado, ya no le luce hacer eso en la ausencia del elemento en cuestión. Porque incluso, hablando de ética, se ve antiético. Usted perdió la oportunidad de enfrentarse de tú a tú con Agustín Laje. Debo decir que me siento decepcionado porque, en efecto, yo esperaba ese debate porque entendía que Guerrero Heredia tenía todos los elementos para aplastar a Agustín Laje. Pero la formación intelectual de este dominicano se le fue por el caño en ese momento. A mí nadie puede hablarme de que Laje no debió decirle mentiroso. No, 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 no. Es que no es eso. Es que Guerrero Heredia, que es un profesional de la conducta, no le luce haber cedido emocionalmente a ese ataque. Y ahora yo mismo cuestiono el experticio, no solo intelectual, sino también en su área, la psiquiatría. Porque dejó que una persona que no es psiquiatra, que no es experto de la conducta, lo manipule emocionalmente. Y yo no sé si ustedes saben que se dio una discusión después que se fueron del aire, se dio una discusión entre Guerrero Heredia, el compañero de él y Agustín Laje. O sea, que el espectáculo siguió fuera del aire y es mucho más grande y bochornoso de lo que inicialmente podríamos imaginar. Usted dice algunas mentiras y dice algunas cosas que son reales. Como psiquiatra usa las mentiras piadosas. Bueno, para su público, para tener más audiencia, usa... Su público no, dicen psiquiatra. No, bueno, pero para su público le dicen mentiras para que lo escuchen más. Y eso es lo que me parece a mí antiético. Oye, pero... No, eso es postmodernista. Eso es postmodernista. ¿Y el postmodernismo es que está más allá de lo ético? No, el postmodernismo deja que un médico se enfrente a un politólogo que ha perdido 30 mil batallas en las últimas 40 años, que viene aquí patéticamente a un país tercermundista a querer impedir las tres causales. ¿40 años? Yo estoy 32. Por eso mismo, estás perdiendo antes de nacer, porque tú analizas a Simone de Beauvoir, que no la conociste. Por cierto... O sea, que yo tengo que conocer personalmente a la persona de la cual puedo leer. Tú ves, tú ves por eso, tú me podías conocer sin conocerme. Qué falta de lógica. No, yo no lo... Y qué falta de lógica. Porque mire, si yo... La lógica es diferente. Si yo tuviese que haber sido un contemporáneo y haber conocido a Simone de Beauvoir para poder escribir su obra, pues entonces, ¿quién puede hoy conocer a Simone de Beauvoir? Ahora bien, señores, descalifica a Agustín Laje el tema de no leer la Biblia. No lo descalifica, y lo digo categóricamente, porque Agustín Laje no se metió en un debate religioso. Quien se metió en un, digamos, en una discusión, si cabe la palabra, religiosa, fue el mismo Héctor Guerrero Heredia, que quería llevar a Agustín Laje a un terreno que él entendía que el argentino no dominaba. Y quizás es así. Sí. Entonces, Agustín Laje, cuando se percata de la estrategia, lo que hace es decir a Drede, oigan esto. Mucha gente entiende que fue un error de Agustín. No. Él lo hizo a Drede para matarle todas las herramientas retóricas que tenía Guerrero Heredia en ese campo. No he leído la Biblia. Eso significa que tú no puedes seguir hablándome de ese tema porque te estoy diciendo yo, no he leído la Biblia. En el momento que el psiquiatra Guerrero Heredia escuchó eso, supo que ya todas sus armas estaban, digamos, descalificadas. Pues, el individuo lo ha admitido. Y seguir con eso se iba a ver como una necedad. Señores, es que tenemos que aprender que cuando tú tienes una debilidad, pero tú haces manejo de la misma frente a tu adversario, ya no es un asunto de que es un arma de él contra ti. En el momento mismo que tú tienes el control o lo asumes de tu debilidad, ya tú has inhibido a tu contrario para que sigas utilizándola. Fíjense como todo el mundo, o casi todo el mundo, le ha reprochado a Guerrero Heredia que ese no era el tema del debate. La lengua yo entiendo que es un proceso espontáneo, pero yo no soy ni un cura, ni un pastor, ni siquiera he leído la Biblia para que usted se dé una idea. Usted no ha leído la Biblia. Y esto es una muestra categórica de que las cosas le salieron muy mal. Pero ahora el psiquiatra, al seguir tocando el tema con su discurso de Construyendo Agustín Laje, mucho me temo que podríamos decir que ha quedado frustrado con el tema. Esto es una nota informativa que nos llega desde el Ministerio de Educación, que, ojo con algo, todos los ministerios deberían tomar en cuenta a los canales de YouTube. Deberían hacerlo, ¿eh? Porque nosotros no tenemos el más mínimo inconveniente en sacar sus noticias. Dice así, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, acudió en ayuda de Diana Carolina Medrano, madre de cinco hijos, tres de ellos con parálisis cerebral infantil, luego de que ésta pidiera a través de un video la ayuda del presidente Luis Abinader. Una comisión de dicho ministerio se trasladó hasta la vivienda de Medrano con pañales y productos de primera necesidad, así como personal médico para evaluar la condición de sus hijos. Al conversar por teléfono con la señora, el ministro se comprometió a dar continuidad al caso a fin de mejorar las condiciones de vida de su familia. Doña Diana fue que vi su mensaje y el llamado que usted le hizo al presidente Abinader y conociendo yo la sensibilidad de nuestro presidente, quise mandarle que fueran a visitarle. Según le escribí en el mensaje que usted publicó y quiero decirle que puede contar con nosotros nuestra ayuda y solidaridad, dice el funcionario. En un video colgado en redes sociales, Diana Medrano hizo público las condiciones de sus hijos y pidió al presidente Abinader cooperación para costear sus gastos básicos. Hay situaciones que a nivel social se nos podrían escapar de las manos. Honestamente, no somos muy dados a transmitir este tipo de noticias, pero cuando las mismas en medio, digamos, de todo lo negativo, tiene un final feliz, pues es algo que nos motiva a hacernos eco de la misma. Ojalá y la sensibilidad social, o como quiera que usted quiera verlo, porque mucha gente dice de que no, que los políticos que hacen esto por... Pero bueno, si existe una forma de estimular a otros a que lo hagan es precisamente haciéndolo. Porque no solo el dominicano, el ser humano se motiva a replicar una conducta cuando ve que otro la hace. Entonces, en este caso, creo que difundir esto podría servir para estimular a que otros funcionarios que aún no han despertado su vena social sensible, la despierten. Y cuando se dan esos casos, que estoy seguro que no es el único que hay, cuando se dan estos casos, pues que hagan algo. Porque quizás no vamos con esto a desterrar, por así decirlo, a eliminar este tipo de situaciones. Pero ciertamente que pasando de lo matemático a lo simplemente humano, el hecho de que en vez de, por ejemplo, 10, sean 5 quienes estén en la situación, porque ya hay 5 que fueron canalizados debidamente, pues perfecto. Ahora, al mismo tiempo, el Estado como tal, ya sea Luis Abinader, Hipólito, Danilo, Leonel o el que venga, ¿no? El Estado como tal, tiene que seguir puliendo sus mecanismos y herramientas institucionales y de políticas públicas para que no se quede solo en que un ministro, en este caso el de educación, digamos, se haga eco del asunto y utilice las herramientas que tiene a mano para tratar de resolver eso. De todas formas, quisimos traer esto porque esta historia tiene, si se quiere, sin dudas, un final feliz.